DJ Gonzalo Franchone No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres este mundo Tuya ojo, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Lo siento bebé, no toques de enamorarme o no te oscuro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Quiero respeto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro, yo por nadie me amoro Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo un maverde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Dime llamas, dame que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El baby se la soltó Pero el cote la agarró Y a la pista la va otroendo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la boca del lápiz como yendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow me toca Mami, yo soy el Japón Y muchas dicen que no siguen Esa moda que yo pone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchando el doble A Y se pone estila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Tira ese culo de chila Cuando ya ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shoddy Porque soy fanático La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Loca, ni da locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos en el party Lo baja slow Cuando suena el gambo En la calle no soy nuevo Pero sabe de mi flow Me gusta el casting Yo no soy un río así Pero sabe que conmigo Voy directo en D.A.P Sabe que te vas a monetizar Hasta los bordes Me trae un secreto Esa cintura es 23 Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Y lo baja slow Cuando suena el gambo Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Y lo baja slow Cuando suena el gambo En la calle me conocen como el hip Ah, the hip The real dance La cara de los joven El país Es el duro más pegado What the fuck He's this Y tu número contando 34 4 4 4 Ya tú Sabe Cómo Sabe Sonando los bares When you tune a party Ya la pisan a los sellos Para que se reparen Ok Un poco a la calle pide salsa Compa, compa, compasa Uh, poco tenu, poco más de la balanza Millonarios quieren copa de esperanza Ah, negocio para millones les alcanza Uh, ADR, pido, danza Uh, la promesa como el lío Me es quien pasa El único que escucha más rata es de la panza Bye De la calle me conocen como el hip Ha, the hip The real dance La cara de los joven El país Si es el duro más pegado What the fuck He's this Y tu número contando 34 4 4 4 Más del gozado soy yo Bien sabe que Ya sabe que El mundo entero me yo Bien sabe que Bien sabe que 4 4 Más del gozado soy yo Más 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 Que ahora todos tienen fama Que el de lana Que reúno te chucama Que unos pesos de la mama Mm, mm A la cima no hace frío No drama Son los ellos que me llaman Ni que dejo pa' mañana Ok Chiquima, chiquima, chiquima Vengo de la espuna Traje el pan pa' mi pana Ok Chiquima, chiquima, chiquima Yo, yeah, chiquima, chiquima Yo, yo, yo 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 Aquella noche que Volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio no tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este duro corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero con tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y que me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está Dispuesta A esa vete y dile tú Que venga Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa Y dile A esa Que venga A esa vete y dile tú Que venga Esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres No se juega Con el fuego Pues te quema La confianza Ni se tira Por el suelo Lo que ahora Te hace falta Y ahora te falta Amor Amor del bueno El que tiraste Un gran amor Recuerda el mío Lo asociaste Lo hiciste mal Por otro mal Lo lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falta Yo Sería Te amo Litelета Alguiena Te dice Te cita Ojo Te mínimo Pero me encanta Con los cambios Y ahora te digo Cuidado Deja A veces Dejame Cuando te hablas Me cansas No te resuelves De noche Ni mañana Solita vine Solita vine Solita Me voy Me trago solo cuando imagines lo que te doy Solita vine, solita vine, solita me voy Un poquito perdido, 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 solita me voy Porque al final de la fila, no tengo suerte esa noche y mañana Solita vine, solita vine, solita me voy Dame el consuelo cuando imagines lo que tengo Solita vine, solita vine, solita me voy Llego a la disco vestido de Jordan, baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike, una Ser Force One, el rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la ven, eso es lo que puede pasar, el pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se puede esperar Entendome como cuando la conocí Me bailé contra la pared, esa noche solo es pa' mí DJ Bruno Entendome como cuando la conocí Me bailé contra la pared, esa noche solo es pa' mí Nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro color incolorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero No te quise, no hay remordimiento, yo te quiero No te quise pero eso fue en el pasado No te quise pero eso fue en el pasado Juana es lo que le acabes de la Juana Baila, buma, besa el diablo, prenda marihuana T-T-T-J, Bruno ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Rala, body Rala, body Ahora mami Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora mami Baby, cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, baby Baby, cuéntale DJ Gonzalo Francho Baby, baby, baby Baby, baby, baby Yeah Parado no bailão No bailão Ella copó o posão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Yeah Parado no bailão No bailão Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la mamá. Para, 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 para... É desse jeito que eu gosto. Caligo lá dentro. Caligo lá dentro. Caligo lá dentro. Caligo lá dentro. ¡Buenita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la playa, el sol combina con su maya Y cuando fuma ya se resalta Esta cabana esta bella alta Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Eh, qué calor Baila vos para reggaeton, ton, 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 ton Reggaeton, ton Baila vos para reggaeton, ton, 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 ton Reggaeton, ton Que calor, que calor que tengo Soy que levanten las manos como soy El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Josecito, no tienes calle Por eso tienes los nudillos blanditos Esto lo hago, pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago, pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago, pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos Mamá, en el nombre de Agüeyuaná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Dime lo que you got, showy, make me impactos Dime lo que you got, showy, make me impactos Dime lo que you got, baby, dime lo que you got, baby Dime lo que you got, baby, dime lo que you got, baby Dime lo que you got, baby I'm about to go down, mama So why don't you break it down, mama Do it, I like the way you do it I like the way you do it Enséñate lo que tienes, no te avisa lo que te tiene Este choque aquí lo que tiene, aunque no tire la ley Salvaje, mire, rebelde, león, salate Que se muerde, tú sabes que tengo un verde No perdamos este break El peor que duro te pega, pie que pega Yo sé que así te lo viste El choque es eléctrico, magnético Periós cibernéticos Yo acá calentándote, yo calentándome Me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver Que pasa cuando te pego duro contra la pared Se produce el intacto, baby Wind it up, just wind it up, just wind it up, just wind it up, just wind it Let's go Wind you up, just wind you up, just wind you up, just wind you up And grind it Let's do it It's about to go down, mama So why don't you break it down, mama Do it, I like the way you do it You like the way I do it I like the way you do it Prenda los motores 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 Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes pa' que te... Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que le gusta es que tú te le has que dar Duro, todo lo que tiene es que ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja y yo el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡This is the remix! Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama, le toca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama, le toca a la mujer Pero ella me levantó Así que préndele, súbele Hoy vamos a ser money en la nave Tengo un montón par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tigres porque acá andamos boli Dele, súbele Hoy vamos a ser money en la nave Tengo un montón par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tigres porque acá andamos boli DJ Alan Gomez Esa traga Es noche, calle, bari y discoteca Es noche, calle, bari y discoteca Es noche, calle, bari y discos Tranquila mami que hoy vamos pa' la Sheka Es noche, calle, bari y discoteca Es noche, calle, bari y discoteca Es noche, calle, bari y discos ¿Quién dijo que nos quedaban más? Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos las más finas Le sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Cristina Pero a ver si nos gusta tú en esta parte Pasó un Vallejo Pasó un Vallejo Pasó un Vallejo Pasó un Vallejo Hay un video de colita Mueve de la cinturita Quiero verte revolear Revole ahora Ya llegó la hora Entonces es el momento Que más de volear Revole ahora Ya llegó la hora Entonces es el momento Que más de volear Baby, ay, baby, uy Suavecito a rebolear Baja, revolea Mueve, revolea Mueve, revolea Tiembla, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a rebolear Pues quiero que le digas a tu amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Y nadie lo puede parar Soñora Porque llegó el que en el talo Tu pum pum Mami, mami, no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami, no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami, no me Bang, mata tu pum 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 Y una mano pa' atrás Una mano pa' atrás Tra, 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 ticto, ticto Tra, 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 ticto, ticto Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas botaquean siempre hasta que el sol sale En plan, a ellos les gustan los guachos reales Los filles que se corten, que esta noche todo vale Muévame el tototot, que ellos te la acioto Vamos los mismos toy, vayamos los locos Muévame el tototot, que ellos te la acioto Vámonos mismos toy, vayamos los mismos toy Mami, aquí se escucha reggaeton, pon un Teo Calderón Mientras quemamos una Mari Esa mami como Rolla Alblon, mientras escucha mi canción Mueve el toto, 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 mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Y aunque quieren aguacha, human, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las ponen locas, bailan, gozan y se agorotan Mueve la sangre vida, que están locas Mueve el toto, 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 Bienvenidos a la mujer de solteras al Party de Jack Baby, junto a Owing Esta noche le vamos a dar mucho perreo Para que sientan como te hace la cama de perreo Cuando mueve el soqueta tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque es en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó diez En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, pa, en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó diez De la kebab, porque lo mueve muy bien De la kebab, de la kebab Esa nena como baila Como mueve la burra, mira como se agacha La turra, bien turra, vela bien para abajo Y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la taca colorá Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra Bien turra, le da bien para abajo Y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la taca colorá Damos media vuelta y empezamos Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? A la taca ¿A quién se la quiere poner? Esa nena cómo baila, cómo mueve la burra, Mira cómo se agacha la burra bien turra, Que se le vea el tajo y la pega a colorar Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella, paro con las penas Su amiquita pa' to' la o' la acompaña Hace tiempo que por hombre no se da, yeah Ya cayó la noche, la gata se va a dar Desde el cocha, la toca peca Así que no me conoce Mi melana y no es mil po' se abre la baila Cuando lo hacemos, que ya se viene Rápido se va, él está conmigo Y a la misma vez no estará amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su fora jugaron, popoqui juega la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, bot, 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 botón Es de Puripopón, tú me tienes tonto Escándalo, escoges tu posición Y la vuelvo a probar, voy a acabar con una adición ¿Dónde será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá, por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito Ya que hay una noche La gata se va a dar del cocha La toca peca Así que no me conoce Mi melana y no es mil po' se abre la baila Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otro no te voy a besar Dale Hoy tú te vienes conmigo Quizá mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizá lo note en tu mirada Tú ya no buscas más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubrió tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal En mi habitación Yo te di color Te di calor Te dice el amor Te lleven pa'l mor Te ponme de bron Músico de tol Con inflen mi bron Quieren bien sonando En el bro Ya que estás a Malaya Te escribió Pero tienes guayas Que no digas de calle Que yo soy el que te calla La cama, mi amor Así que venga a ti Tú es el mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas Yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limosina Porque me fascina Como tú caminas Más bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Vikini pa' la piscina Le compro una casa al lado mío Pa' que sea mi vecina Le apague a ti Ahora sé que bailarina Le pasé yo mi blog Ahora sé que asesinan Mis voces Son Tremenda mina Si fuera fórmula Le ropo la vagina Cuando yo la pierdo Me da pita Me dice que la debita Cuando me vaya que yo repita Luego quede la primera vista Cuando yo la pierdo Me da pita Me dice que la debita Cuando me vaya que yo repita Luego quede la primera vista Tengo todo pa' activar la guacha se quiere pegar hasta tarde se va a quedar si quiere que la chiche La envidia le jode a cama tengo siempre a lo real sabiendo que hay un par de fantasmas en el boli Y que se pique 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 hoy se gasta todo el ticket 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 Y que se pique 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 hoy se gasta todo el ticket 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 Para arriba para abajo de costado de costado de costado de costado de costado de costado tau 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 Ella mueve lado lado y yo que ando con los bajos coronado rebatado rebatado tau 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 Se picó la noche se picó mi banda teo y esto se reprendió Yo no vi un revolújo en el país reboto y yo que ando pegado y le compro de to 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 Con un par de auto al piso la 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 moracha piden permiso Quieren rebotar rebotar hay ritmo y yo que ando sin compromiso Atención las turras poniéndose en posición rebota en el roquete que este que te da adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión y yo sigo girando esa burra en mi inspiración Atención las turras poniéndose en posición rebota en el roquete que este que te da adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión y yo sigo girando esa burra en mi inspiración Tengo todo pa activar la wacha se quiere pegar hasta tarde se va a quedar si quiere que la chiche La envidia le jode a cama tengo siempre a lo real sabiendo que hay un par de fantasmas en el boli Y que se pique 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 hoy se gasta todo el ticket 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 Y que se pique 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 hoy se gasta todo el ticket 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 Y que se pique 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 hoy se gasta todo el ticket 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 Y que se pique 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 hoy se gasta todo el ticket 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 con la música Ah, mándale Eso es Campos, DJ Y dice así what Me pillo que le agarre en la pega y le baile hasta abajo en castigo Me pillo que le agarre en la pega y le baile hasta abajo en castigo Ella le manda mention y llenamos todos de Humo La turra que mueve el culo, resecuestro corto el bulo Tengo par de turras, toman coquinos del vaso Se ponen loquitas cuando yo me pongo guaso Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá está morre de parranda Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá está morre de parranda Ella no anda en Uber, no compra cola, sube Cuando me ve en la mecha, al XT se sube Se va conmigo en una rueda, le hice todo lo que pude Dice que me vio en la tele y que me sigue por su tube Y yo flow, brasilero, ando re del Bolsonaro Con un par de Ouija andamos re descontrolado Con par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banshee no escapamos en el tornado Y yo flow, brasilero, ando re del Bolsonaro Con un par de Ouija andamos re descontrolado Con par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banshee no escapamos en el tornado Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá está morre de parranda Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá está morre de parranda Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena DJ Tao, tu re obsesión Al record Al ritmo El de mi lado Con un par de Ouija andamos re descontrolado Con par de morena que siempre están a mi lado Si no pinta el banshee no escapamos en el tornado ¡Suscríbete al canal!